No, eso es lo que no Y... Ileao Lili Eso es el sorteo de los balones El sugipe, ¿no? A ver, esperad algo más A ver, usted ahí adelante, ¿eh? Ok, ya está ahí Irene, Irene Ok, ahí De la carrera sub-10 Óscar Saurín Tufalo Tornero y Laura Gómez Arriba Óscar Gonzalo y Laura Arriba Óscar Gonzalo y Laura Gómez Martínez Laura Gonzalo Tornero Gómez ¿Está Laura Gómez? ¿Está Laura Gómez? ¿Está Laura Gómez? ¿Está Laura Gómez? ¿Está Laura? Seguimos A ver, Laura Gonzalo, Gonzalo La siguiente La siguiente Seguimos De la carrera sub-12 Claudia Delgado Montiel Pablo Marín Molina y Leonardo Montiel y Leonardo Montiel no sé Leonardo Molina Leonardo Molina Pablo Marín Leonardo, vamos sube, deja de comer Pablo Marín y Claudio y Claudia Delgado a ver a ver a ver a ver seguidamente todos los participantes de la carrera sub-8 que suban al escenario para recibir su medalla todos los sub-8 y a ver a ver y y y y y y y todos los participantes de los tres primeros que recibirán los tres hay nada, Sandra no hay más fácil todos los participantes son ocho hay nada no lo he dicho 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 a ver, todos los días partidos y medallas imagen del escenario ahí detrás a ver, tercero clasificado tercero clasificado categoría su ocho Juanjo Gómez Ruiz Juanjo Gómez Ruiz segundo clasificado Francisco Javier Fernández Moreno primer clasificado Adán Elgo allí un fuerte aplauso sub 10 sub 10 sub 8 tercera clasificada Arianna Molina Arianna Molina Cano segunda clasificada Sandra Cano Aragonés primera clasificada Inés Canté Gómez Cámara de la Cámara El final clasificado Bártaro Bártaro Iberna Molina A continuación, todos los participantes de la carrera sub-10, todos los sub-10 al escenario para recibir su medalla. Todos los sub-10 al escenario, en el primero, segundo y tercer clasificado. Martínez Martínez, segundo clasificado, Mohamed Efeaní, primer clasificado, Javier Carrillo Gómez. ¡Bien! 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 Claudia Caballero Molina, primera clasificada, Laura Mora Vermejo. A continuación, la foto de Rigón. Todos los participantes de la categoría sub-12, excepto los tres primeros clasificados, al escenario. Todos los participantes de la carrera sub-12, al escenario. El tercero clasificado, sub-12, David Molina Botolo y Pablo Marín Molina. Segundo clasificado, José Ángel Sánchez García. Primer clasificado, Alí El Cuarín. Primer clasificado, Alí El Cuarín. Categoría femenina sub-12, tercero clasificado, Laura Montiel Vargas. Segundo clasificado, Silvia Molina Dornero. Primer clasificado, Alessia Molina Gil. A ver, la carrera absoluta de 3.000 y 6.000 metros comenzará en 5 minutos. 5 minutos, carrera absoluta de 3.000 y 6.000 metros masculino y femenino. La carrera absoluta de 3.000 y 7.000 metros más en la red de la red de la red de la naciona. Buenas noches. ¡Viene! 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 ¡Ahora ya! nos vamos metiendo debajo del arco no quiero a nadie fuera a ver hasta que no te venga a ver Jesús hasta que no vea a nadie metido detrás no empezamos, eh por favor a ver a ver si animamos a los corredores tanto en la salida como en la llegada a todos os deseo un millón de gracias y feliz navidad a todos atentos a ver un momento un momento bonito estamos esperando a protección civil os digo atentos porque la salida será un cohete el cohete nos dirá la salida el cohete cuando pongamos el cohete saldremos así es que nos queda nada nada por favor la prueba es exigente tenemos los de 6.000 son demasiadas cuestas por favor vamos a los de 6.000 vamos a los de 6.000 a ver ánimo y suelte a los 3.000 a los 3.000 vamos a los de 6.000 vamos Raúl vamos Raúl Hablamos con José Luis Tornero Carpena, concejal de deporte del ayuntamiento. Después de la carrera, la quinta es al silvestre que se celebra en Ovarán. ¿Cómo ha ido la prueba? La prueba ha ido muy bien, la prueba ha sido todo un éxito. Teníamos nuestras dudas sobre el recorrido que hayamos planteado y el cambio de ubicación, pero la verdad que ha salido todo muy bien, ha sido un éxito total y absoluto. Podemos ver la fiesta que se puede considerar una fiesta del deporte, una fiesta de la solidaridad. Solamente hace falta ver a la gente que tenemos aquí a nuestro alrededor, a los atletas, y la verdad que ha sido un éxito. Yo me siento muy contento y feliz porque la prueba ha resultado fenomenal, ha salido todo muy bien. ¿Tiene ya un cálculo de los participantes que han formado parte hoy de la carrera? Sí, había unos 250 inscritos, pero me han dicho que hemos superado los 300 inscritos, pues se ha apuntado gente a última hora y de niños también hemos tenido aproximadamente unos 80 niños. Pasé viernes y las fechas que son, que no son fechas propicias para correr como tradiciones anteriores, pues la verdad que muy contento con la gente que ha participado y agradecer también su participación a todos. Bueno, según hemos podido saber, te han comentado que la prueba es bastante exigente. Sí, parece ser que el recorrido que hemos puesto urbano es bastante exigente. Algunos atletas nos han dicho que es un poco rompe piernas, en el sentido de que Avaro es un pueblo que se caracteriza por subir y bajar cuesta en este caso, pero la verdad es que no he pensado que iba a ser tan exigente, pero los atletas al final dicen que es muy bien el recorrido y que están contentos con el mismo porque hay que trabajárselo, hay que correrlo. El cambio de ubicación con la salida de meta en la Plaza de la Zarzuela parece que ha sido positivo. Sí, el cambio de ubicación, la Plaza Vieja ya se estaba quedando pequeña en los últimos San Silvestre, de la gente que había, porque tienen un espacio limitado. Aquí en la era queríamos probar porque tenía mucha más seguridad, más espacio, mucha más amplitud para toda la gente que lo pudiera ver, la balconada de la propia era, de la Plaza de la Toro, perdón. Entonces todo eso supone una circunstancia que la verdad hemos roto toda la previsión que tenemos de gente viendo la San Silvestre, la verdad que muy contento en ese sentido. Pues José Luis, no te entretenemos más que te están reclamando ya para la entrega de premios, muchas gracias. Muchas gracias a todos y feliz Navidad al pueblo de Avará y próspero año. Igualmente, gracias. Un abrazo. Alberto Bermejo Carrasco, premio también para el mejor disfraz a Jonathan Yuske Carrasco. Vayan subiendo al podio, si están. Igualmente premio de disfraz para los princesos. ¿Princeros será? Princesos. Y también premio al mejor disfraz para Bartolomé, Pérez, Juliá, Esqueleto, no sé qué y no sé cuántas. Vamos, al escenario por aquí como podáis. He dicho vamos, no vamos. ¿Cómo vas a ser guapo, coño? El premio al mejor disfraz consiste en un bono de 30 baños para la piscina aclimatizada. Tres kilómetros. Vaya foto, eh. Vaya que era de foto. Carrera de tres kilómetros. Categoría femenina. Tercer clasificado, Inés Maguilón-Yelo. Segunda clasificada, subo al escenario. Ten cuidado, por aquí, por el medio. Segunda clasificada, María Victoria García Marín. Primera clasificada de campeón, Carmen Velasco Ramos. Hay que hacer un parallado. Se quiere ir. Ahora con la señora se lo dice para el señor. Hace la entrega de trofeos, señores concejales, de deportes y festejos. Al montón los trofeos. A ver, ese aplauso, Úñuli. Vaya aplauso. Vaya aplauso. Seguimos y vamos a dar el primer premio de sorteo. Al dorsal, dos, seis, cuatro. ¿Está? Contamos tres y seguimos. Dos, seis, cuatro. ¿Está? Dos, seis, cinco. ¿Está? Dos, seis, seis. ¿Está? Dos, seis, seis. Venga, para arriba. La otra va a llamar a esto, coño. Venga. Segundo sorteo al dorsal. Dos, uno, siete. Dos, uno, siete. Está un dos, uno, siete. Dos, uno, ocho. ¿Está alguno que diga sí? Dos, uno, nueve. Dos, dos, cero. Dos, dos, uno. Dos, dos, dos. Aunque me quedo con el sorteo. Dos, dos, tres. Y tercer premio, sorpresa para el dorsal. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cinco. Dos, tres, seis. Dos, tres, seis está. ¡Qué suerte has tenido, tío! Seguimos con los premios. Tres kilómetros, categoría masculina. Tercer clasificado, Pablo Lucas Gómez. José Luis, Javi, suelta el certichón y la botella de vino. No, el tercer clasificado. Yo qué sé, estoy para... Toma mi huevo yo también, chico. Decíamos, tercer clasificado, Pablo Lucas Gómez. Segundo clasificado, Adrián Martínez Sánchez. Campeón, San Silvestre, Solidaria, 2006. 2006, 2006, 16. Ojalá fuera 2006. Tendría yo 10 años menos. Kamal Masik. ¿Qué así? ¿Lo dice bien? Cuidado con el aplauso, eh. No vais a hacer daño. Seguimos con los sorteos. 163. 164. 165. 166. 167. No sabe nada. Que viene el tío del carrico. 124. 125. 126. No, 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 no. Primera clasificada, Isabel Mira Milanés. Segunda clasificada, Cristina Moreno Robles. Primera clasificada, Amando, digo, Amando no, Amanda Cano Gómez. Amando, que es mi hijo. Gracias. Cuidado con las palmas. Vamos a salir así en las manos. Por último, seis kilómetros categoría masculina. Tercer clasificado, José Francisco Tornai Cano. Segundo clasificado, José Moreno Morote. Campeón, Luis Sandoval Ortiz. ¡Aplausos! ¡Hay Moreno! ¡Hay José Moreno ahí! ¡Aplausos! 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 Pues con esto vamos a finalizar la carrera Gracias por vuestra participación Hasta el año que viene Y la fiesta continúa Música, maestro